El inicio del buen fin provocó que anoche a las cero horas, cientos de personas se reunieran para aprovechar las primeras ofertas. En una tienda departamental de las avenidas Vallarta y Rafael Sancio, la gente se reunió en torno a la puerta del establecimiento, donde al levantarse la cortina, cada quien se fue según sus intereses, pantallas, electrodomésticos, ropa y juguetes. He seguido ando visitando porque ando comprando cosas y sí me doy cuenta que sí hay diferencias de precios. A veces en algunas cosas son 500 pesos, pero en otras cosas sí hay hasta una diferencia de 2.000 pesos, 1.500. Sí, sí hay precios bajos porque yo chequeé antes que empiece y sí. ¿Qué viene a buscar en concreto? En concreto una pantalla. Como ocurre cada año, los problemas comenzaron cuando los clientes quisieron hacer fila para pagar, porque la espera se prolongó hasta por 40 minutos. Noticista más José Luis Escamilla.